Hola amigos de 1 más 1 TV, pues nos encontramos aquí afuera del Hospital General, en donde mucha gente se está preguntando qué está pasando con los tapabocas. Hay una gran escasez, pero vamos a preguntarle su opinión. ¿A cuántas farmacias ha ido? He ido como a 8. Sí, ya llevamos más de 15 farmacias buscando y ninguna hay. ¿Tiene tapabocas en este momento? No tengo tapabocas, se me agotaron. ¿Ahorita en este momento hay una escasez? Así es, nosotros ya lo pedimos al proveedor que nos surte desde la semana pasada y no nos han surtido. ¿Cuánto se le agotaron? El día de ayer pedí unos, pedí mil y en tres horas se agotaron los tapabocas. El sábado venía gente y gente y gente y pues se los negamos, no es porque no se los queremos vender, sino porque no los tenemos. Pienso que el gobierno se debe de poner así que las pilas, ¿no? Y si dicen que hay medicamento para la enfermedad, ¿cómo es posible que no hay cubrebocas? Pues como ve, somos tantos, tantos que, pues no, como yo ahorita no traigo tapabocas, subí al metro y no se ve nada de actividad. Pues es que no hay en ningún lado, entonces lo que es importante para nosotros es que haya demanda porque, por decir en mi caso, es el último. Entonces, ¿qué voy a hacer con los días siguientes si ya no voy a poder protegerme? ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar la cantidad que sea por un tapabocas? Pues yo pienso que en esos momentos, pues yo creo que sí. Tengo temor de esa enfermedad que nunca había pasado. Pues como vimos, mucha gente está preocupada debido a la escasez de cubrebocas. Van a visitar diferentes farmacias y no haya ninguno. Aquí en el Hospital General, como en muchos hospitales del Distrito Federal, solamente se regala uno por persona. Informó para 1 más 1 TV, Cintia Dávalos.